Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala. Bienvenidos a Cine con Alma. El séptimo arte a menudo es reflejo y ejemplo de los grandes acontecimientos sociales. Uno de ellos es el aborto, que crea tanto pasión como división y por eso me ha parecido interesante traer a colación Cuestión de Derechos, que es una película que centra su punto de vista en el aborto. Como se sabe, la historia del cine está plagada de películas que están en contra de la vida y otras que están a favor de la vida. Las películas que están en contra de la vida, por ejemplo, son Colegas, El secreto de Vera Drake, Las normas de la casa de la sidra o El crimen del Padre Amaro. Las películas que están a favor de la vida son, por ejemplo, Solas, Comprometete, Juno o Cuatro meses, Tres semanas, Dos días. Esta película, por cierto, Cuestión de Derechos, se puede encontrar en Filmin y en Rakuten TV. Pues bien, la película de la que estamos hablando, Cuestión de Derechos. Es un drama judicial estadounidense que narra las vicisitudes de Ethan y Emma. Son jóvenes, guapos y buenos estudiantes y mejores personas. Enseguida congenian y se hacen pareja. Tras su primer y único encuentro íntimo, Emma se queda embarazada. A partir de ese momento, un torrente de emociones incontroladas sacudirá la vida de las respectivas familias de la pareja y de ellos mismos. Emma no quiere tener el bebé. Desea abortar aupada por los consejos de su madre. Ethan, sin embargo, reconoce no haber hecho lo que va en sintonía con su vida de fe, pero cuenta con el apoyo de sus padres, de modo que está dispuesto a que ese hijo nazca. Así las cosas, y ante la imposibilidad de llegar a acuerdos, ambas familias se verán abocadas a enfrentarse en los tribunales. Será pues la justicia quien centre el debate sobre la vida humana. Como era de esperar, el juicio acaparará la atención nacional y pondrá a prueba el amor de la pareja. No es la primera vez, ni será la última, que el cine ponga sobre el tapete las cuestiones en torno al aborto y la eutanasia que precisamente están de total actualidad en España. Un debate con partidarios de la cultura de la vida como de la cultura de la muerte repartidos a partes iguales. En cuestión de derechos, la historia de James Ball está sutilmente enfocada desde un punto de vista optimista y cristiano en torno a la vida del no nacido, si bien es cierto que se esgrimen argumentos a favor y en contra sobre el inicio de la vida, y por tanto si la dolorosa e inquietante decisión de abortar se convierte en delito, o si en todo caso no se incurre en él porque, aunque esté en el vientre de la madre, es sólo un popurri de células. Esta propuesta argumental resulta atractiva porque sin trucos maniqueos desde el guión y con informaciones contrastadas, se va tejiendo un caldo de cultivo firme y honesto sobre el punto de partida de la vida humana. Entre otros hallazgos de la trama puede destacarse la gran paradoja de que cuando una mujer embarazada muere por violencia, de lo que se habla es de un doble asesinato, pero si el tema tiene que ver con el aborto, la vida del no nacido se descarta y sólo cuenta la madre. James Ball, por fortuna, va al grano desde el principio. Nada resulta forzado o impostado. El drama está bien estructurado, bien ajustado de ritmo y se sigue con interés. Y lo más importante es que el director demuestra ser un valiente en los tiempos que corren, dado que se adentra sin remilgos en este espinoso debate del aborto, del que sale especialmente reforzado, gracias a un guión ocurrente, creíble y fértil, que a nadie va a dejar indiferente. Sin ninguna duda, esta es una película que hay que ver más de una vez. ¡Hasta pronto, amigos! Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala.